Este 15 de septiembre se conmemora el Grito de Independencia, la edición 213, y en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hará réplica de este acto desde Palacio de Gobierno. La mermena popular comenzará a las 6 de la tarde y estará a cargo de talento local como Nicoleta, Roy Benítez y Carla Juliza. El Chiapaneco Reilly Barba arribaría al escenario a las 9 de la noche aproximadamente, luego se realizará la conmemoración y para cerrar la noche se presentará la agrupación Calibre 50. A esta fiesta, ya sin restricciones por el COVID, se estima que sea presenciada por unas 6.000 personas, por ello el dispositivo de seguridad es importante. Alrededor del parque central habrá filtros de revisión. Las recomendaciones son las siguientes. No llevar mochilas, mariconeras y en la medida de lo posible evitar bolsos, pues con ellos será más rápido el ingreso al evitar una revisión. Además, no se tendrá permitido el ingreso de armas de fuego o pulso cortantes. En caso de que llueva, se pide que lleve de preferencia impermeables de plástico o paraguas con punta de plástico, las de metal, estarán prohibidas. También la solicitud es no exponer a la niñez y adultos mayores, porque se estima un número considerable de personas en este acto para celebrar las fiestas patrias. Para evitar que haya eventualidades, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez dispuso la ley seca del primer cuadro de la ciudad, del 15 de septiembre de las 12 horas al 16 a las 13 horas, desde la segunda sur a la segunda norte y de la cuarta oriente a la cuarta poniente. En tanto que en Tuxtla Gutiérrez habrá una fuerza de tarea de 1.500 elementos policíacos estatales, acompañados del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Municipal. De manera específica, en el centro de Tuxtla, la Policía Municipal resguardará el orden con 50 elementos pie-tierra en puntos estratégicos. Habrá tres patrullas, dos unidades de reacción y 20 elementos de tránsito en apoyo vial. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.